Pero ahora en el Sanedrín vamos a analizar lo que ha sido este partido desastroso del Real Madrid. Un Real Madrid que para mí ahora mismo es el reflejo de su entrenador. Perdido. Veo a Zidane perdido, lo veo así, sin encontrar una sola solución a los problemas, que son muchos, y sobre todo, problemas futbolísticos. Luego hablaremos y nos darán su opinión Gallego, Romero, Meana, Pulido, Torrejón, Dani Garrido, todos. Y ahora enseguida voy con Peña, pero sobre todo es un problema de fútbol. Es que no hay por dónde cogerlo. La alineación de hoy daba para pensar en otra cosa, cuando hemos visto el once inicial. Pero desde la pretemporada, este año, veo perdido a Zidane. Y el equipo es un reflejo. Por no hablar además de los balones divididos, de los balones perdidos, es que no han ganado un balón. Es que no llegaban a una antes, pero mira que ha habido. Ni un tiro a puerta. Bueno, la noche deja bastantes problemas y hasta ahora no veo a Zidane encontrando soluciones.